En Guerrero se perdieron por la pandemia del COVID-19 alrededor de 20.000 empleos formales. Esta situación colocó a la entidad en el lugar número 3 a nivel nacional, con el mayor número de trabajos perdidos, informó el secretario del Trabajo y Previsión Social, Oscar Rangel Miravete. Nosotros tenemos el número oficial de 14.500 y el cálculo de unos 5.000 más por el mes de junio, que se van recuperando en cuanto se vaya abriendo la economía. Entrevistado vía telefónica comentó que la cifra en cuestión es lo que reporta el Instituto Mexicano del Seguro Social. No obstante, aseguró que a diferencia de otras partes del país, aquí van a recuperarse más rápido estos trabajos, porque gracias a los incentivos que hizo el gobierno del estado a las empresas, únicamente fueron bajas y no despidos. En cuanto se recupere y empiece a abrir la economía, estas personas van a ser reincorporadas mucho más rápido que en otros lugares, porque no hay un despido. Cuando hay un despido hay un conflicto entre patrón y trabajador. Aquí lo que hubo fue la imposibilidad por dar el cierre de la economía de seguir pagando a sus trabajadores y a muchas empresas. Al preguntarle en qué tiempo estiman se puedan ir incorporando las personas que fueron dadas de baja, Rangel Miravete explicó que todo va a depender de qué tan rápido Guerrero se mueva al color amarillo o verde en el semáforo epidemiológico, y esto será posible solo con la participación de toda la población en general. Dependerá de qué tan permanente sea la apertura de la economía y qué tan rápido podamos transitar al semáforo amarillo y a verde para que podamos abrir toda la economía ya sin restricciones. Mientras esto no ocurra, pues la economía va a seguir como está ahorita abierta parcialmente o incluso regresando al rojo, que es algo que nadie quiere. Desde la reapertura a la industria turística y actividades consideradas como no esenciales en la entidad, personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social lleva a cabo recorridos por las empresas de las cuales el 80% cumplen con las medidas sanitarias y el resto no. Isaac Castillo, Meganoticias.